Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal y hoy traemos Tinta90 Me lo pidieron muchísimo, yo dije bueno ya está No, me pidieron muchísimo Tinta90 así que vamos a estar viendo con qué nos encontramos Tini con este álbum que ya sabemos lo que es sacarse la piel, viste, de la serpiente De acá, en más, florece Estoy haciendo lo imposible para no escuchar la canción Porque están en todos lados y yo tengo que seguir grabando Así que mis chiquis, sin mucho más, vamos a ver con qué nos encontramos Si te gustan este tipo de videos te podés suscribir a este canal Me dejás acá abajo alguna recomendación para un próximo video de otros cantantes argentinos Lo que ustedes quieran me lo dejan acá abajo A ver con qué nos encontramos Vamos que todo transcurra ahí Ok, otro sonido también, o sea, estamos en lo mismo O sea, cada vez un sonido diferente en cada canción Me encanta Ay, Dios, arrancamos con de todo Ay, boluda Por fuera nunca llovió Por dentro hay una tormenta Después se tiñé con la tinta 90 Y lo que más me dolió Que nadie se diera cuenta Que se dieron cuenta Eh, sí A ver, pasa que también como esto de la Está hablando de la depresión, obviamente Tinta 90 es el color negro Tengo entendido, seguramente hace referencia a eso Debe ser lo que cuentan, en realidad Que entrar en una depresión a veces es como Tan que te vas acostumbrando Que no te das cuenta en el punto al que llegaste ¿Entendés? De decir, guau, esto ya es posta que es muy severo O sea, es tan paulatino Que cuando llegas al momento De ese quiebre Es porque tocaste fondo En cierta forma Igual vos fijate que también Todo tiene que ver O sea, el álbum está muy bien pensado Tanto con respecto a los sonidos Es súper minimalista a nivel sonidos No tiene nada, nada de información Muy, muy loca Y el video tampoco Vos fijate que el video Está ella en el baño Todo el tiempo En todos los videos Haciendo como esta transición O este trabajo introspectivo ¿Por qué eligen hacer este tipo de videos? Porque no le quita peso a la letra Que es lo que es verdaderamente importante en esto Otra cosa hubiese sido Que sea un video Como, no sé, ella cantando Es que no No amerita a otra cosa Perdí la cuenta de la noche Que lloré Nadie sabe lo que no se ve Porque en esa noche Solo estamos las dos Porque es ella y la depresión Ahí está Ahí está Tiene que haberlo pensado un segundo nada más Mi vida, pobrecita Me da una cosa Me da una cosa Todo el estrellato Toda la cosa loca De estar en el escenario Llena de gente Que la ama Que le grita Que la quiere amar Toda la vida Y se va ahí Después está sola ¿Entendés? O sea Debe ser muy flashero Igual eso Todos los artistas lo viven Pero Porque en la gira Solés estar solo Y toda la bola Pero me parece como que Si no tenés un sustento O tenés Como que el cimiento está mal armado Digamos No mal armado Como, o sea Venís lastimado de hace tiempo Entonces como que Por ahí Desde tan chico Como no sé si te lo van castando Es como una atrás de la otra Una atrás de la otra Y claro Llega un momento Que ya estás hasta las manos Sin darme cuenta Me tatué la cicatriz Hoy la miro y sé Que aún sigo aquí ¿Qué es eso? Y pienso en la noche Y qué pasa volando Y que nunca amaneció Oh, 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 oh ¿Vos sabés que la melodía Me hace acordar de esta canción? ¿Alguien la hace acordar? Díganme Pido Ya sé que estamos Escuchando la letra Pero me parece muy copado Esto de mezclar Las partes más melodiosas Con las más rítmicas Me parece una mezcla Divina Y era una mezcla justa Era una mezcla justa Es que sí es lo que vengo diciendo yo En Tini En la gira Es más o menos lo que yo venía diciendo Toda la cosa Toda la gente El estímulo visual El estímulo también de que O sea, como A ver Por más que estés en una Que estés en cualquiera Como que está todo bien O que sientas que no te llega Todo eso Bueno Yo no sé en qué creerán ustedes Pero Tener un público De no sé cuánto 30.000 20.000 Por él es 10.000 Por él es 100 Pero no importa Tiene muchísimo más Gente viéndote Tirándote Gritándote Entonces Toda esa energía O sea, toda esa cosa Que algo se mueve ahí Boludo O sea, no hay forma De que no Energéticamente O sea, pasa Hay estudios Que dicen que Con la energía de la gente O sea Se modifican moléculas Y cosas locas Toda esa gente Apuntándote eso a vos A algún lado va Y algo genera Entonces después De todo ese estímulo Estar solo Llegás De la gira Al hotel En un país Que capaz que ni siquiera Te acordás el nombre Porque O sea, estoy exagerando Pero O decís Dios Soy feliz O sea, está bien Pasa que está Muy sobrevalorado También esto Del público De la gente Que te ama Muchísimo ego La verdad Pero En realidad Tendría que ser Una consecuencia De tu trabajo De lo que te gusta hacer Pasa que Por ahí cuando Generás mucho Querés generar más ¿Entendés? Hablo de plata Hablo de popularidad De trabajo Para todas las otras personas Que trabajan alrededor de ella O de cualquier artista Muchísima gente Se mueve atrás Y tiene mucho trabajo Y cada uno tiene una familia Entonces como Es muchísima gente A la que se sostiene Con una sola persona Porque la gente va a ver Esa persona Entonces más allá De que esté Recontra apoyada De Músicos Y de cosas Que la hacen grande La van a ver a ella En realidad Entonces Eso es un peso muy fuerte Y después Pum Sola Ahí No Perdí la cuenta De la noche Que lloré Nadie sabe Lo que no se ve Porque en esa noche Solo está Mi vida ¿Cómo puede ser Boludo? ¿A qué hace referencia Eso? ¿El 22 no se tatúa ella? Viene lo mismo Con otro final ¿Por qué? Porque la idea De Es pregunta Respuesta Todo el tiempo Los versos son Pregunta y respuesta ¿Qué pasa? La pregunta termina arriba Y la respuesta termina abajo Queda abierto Queda cerrado Pregunta y respuesta Eso Para que tengan en la mente Cada vez escuchen una canción Ahora se van a acordar de eso Primer verso Pregunta Segundo verso Respuesta Bla 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 El resto Más o menos Todo encaja Hablo en el general La estructura Que se suele armar En una canción Y que nunca amaneció Que nunca amaneció Y que nunca amaneció Hija No puede ser Que amo Igual cuando hacen esto Porque me dejan Con toda la cosa Y me sacan la tónica Me sacan la última nota O sea El reposo de la canción Y me deja con ese Sin la resolución Resolución Si no me dan esa nota Me da algo Parece viste Que no se cierra Es el efecto Que se busca generar No me acuerdo Si era Beethoven O el hermano de Beethoven O el padre Tocaba el piano De Beethoven Y claro Le faltaba tocar la tónica Y Beethoven Dice que se levantaba Beethoven Para mi es Beethoven Pero no se A chequear Fuente de los deseos Acá Y se levantaba A tocar el No se El do Que era como Lo resolutivo Porque si no Te deja como Con una ansiedad Espantosa Que no se puede Canalizar Mis chiquis Gracias por haber llegado Hasta este momento Del video Como les digo siempre Que para mi es un montón Suscríbanse Estamos a punto De llegar a los 100 mil Suscriptores Así que Ah y estoy preparando Un código de descuento Si les gusta la tecnología Suscríbanse Porque dentro de muy poquito En uno de los videos Voy a subir Un código de descuento Para comprar En un lugar Que ya se van a enterar Estoy trabajando para eso Para conseguirles descuento A ustedes Nos vemos en el próximo video Besos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!